Te damos la bienvenida al resumen y análisis de la etapa número 21 de la Vuelta a España 2023 Se ha terminado la Vuelta a España con tres ciclistas convertidos en figuras El Jumbo Bismarck viene marcando todos los récords que se pueden dar en el ciclismo mundial Ganando Giro Italia, ganando Tour de Francia y actualmente la Vuelta a España con Seth Cooks Tengamos presente que son tres corredores diferentes Este año quedará marcado como el año que un mismo equipo batió todos los récords que se podían dar También nos sobra resaltar que Seth Cooks ha ayudado en el Giro Italia en el Tour de Francia Y actualmente se va a convertir en el ganador de la Vuelta a España Un registro importante para el ciclista de los Estados Unidos Por acá también tenemos alguna firma de autógrafos Y la nueva camiseta del Jumbo Bismarck que conmemora haber ganado las tres grandes con tres ciclistas diferentes Y sin más preámbulos vamos con el recorrido En total son 101.1 kilómetros desde inicio para llegar a la meta Entre los ciclistas importantes a tener en cuenta en el día de hoy vamos a tener a Karen Gramps También el corredor Juan Sebastián Molano Entre otros corredores que querrán llevarse en la gloria en la meta La última etapa de la Vuelta a España 2023 Gran figuración ha tenido Renko en el pool Actualmente se ha confirmado que es el dueño de la camiseta de la combatividad de toda la Vuelta a España Se le ha dado este premio a este ciclista belga Pero no sobra resaltar que actualmente es más que merecida esta camiseta de Renko en el pool Que también es el actual campeón de la camiseta de las pepas No ha podido disputar la Vuelta a España en cuanto a la general Pero esto ha permitido que la Vuelta a España tenga gran reconocimiento en esas grandes etapas Porque Renko en el pool en primera persona era el que siempre se iba a la fuga Y por acá ya tenemos el inicio de la etapa número 91 de la Vuelta a España 2023 Y como ya es costumbre cuando es la última etapa Es etapa para tomarse fotos, firmar algunos autógrafos En los cuales tenemos a Zetkus que va bastante contento con su equipo Mostrando su nueva camiseta, la camiseta que los consagran con las tres grandes del año Y empiezan a marcar un ritmo realmente bueno Corredores del Duconi Soudal, también tenemos corredores del Alpes Induconi Del Jumbo Isma son los que vienen tirando el pelotón Estamos a falta de los últimos 50 kilómetros para llegar a la meta El ritmo es demasiado fuerte porque el día de hoy los máximos favoritos para llegar al sprint Quieren hacer espectáculo en la etapa número 21 Gran rendimiento es el que estamos viendo en esta etapa Algo más calmada pensábamos que iba a ser Pero el pelotón viene marcando un gran ritmo Y mientras que los corredores del Jumbo Isma vienen marcando el ritmo El que se quiere ir es Renko Benepoel Renko Benepoel quiere animar la Vuelta a España Quiere llegar victorioso a Madrid El corredor belga quiere salir a atacar Quiere conformar la fuga del día Todos sabemos que se le dice al Pilbut Y quiere tener una llegada triunfante en Madrid Ha atacado totalmente desbocado Tanto ha sido así que otros corredores como lo es Filippo Gana, Kevin Grimes, Lenna Kanna, Denks o el mismo Rui Costa Se van con Renko Estos ciclistas quieren llegar y hacer la gloria en Madrid Mientras que en la parte de atrás los que vienen tirando son el UAE Viene tirando también el Edukerson Isipox Corredores del Loto Destining El Bora también viene tirando en primera persona Pero vaya ritmo el que vienen colocando estos ciclistas Que vienen en parte principal de carrera Va a estar bastante difícil que los puedan alcanzar Estamos a falta de los últimos 15 kilómetros para llegar a la meta Y son 19 segundos Renko sigue haciendo espectáculo en la Vuelta a España Ya está con la camiseta de la montaña Ya se le ha dado el premio a la combatividad Y quiere llegar con la última etapa Con todas las posibilidades de disputar el sprint Va a estar bastante difícil ganarle a Kevin Grimes Pero Renko en el pool Cada carrera que compite Cada carrera que quiere ganar El ritmo que viene colocando el pelotón No le descuentan esos segundos que necesitan Para poder llegar al sprint Juan Sebastián Molano viene perdiendo las posibilidades De disputar la última etapa de la Vuelta a España Como lo disputó en el año pasado Y vaya espectáculo el que vamos a tener sobre el final 14 kilómetros para llegar a la meta El ritmo es bastante fuerte No le descuentan tiempo Y todos pensábamos que en esta etapa Iba a estar bastante tranquila Pero no ha sido así Porque cuando Renko ha perdido El liderazgo de la Vuelta a España Le ha colocado espectáculo a este gran recorrido Ya solo faltan 15 kilómetros Y si son 15 faltan son 12 Porque a falta de 3 kilómetros Se neutraliza alguna caída Y va a ser el ganador de la Vuelta a España 2023 El gran Seth Cups Sabemos que actualmente Seth Cups Se merece esta Vuelta a España Trabajado para sus líderes en el Giro de Italia En el Tour de Francia Y es el máximo ganador de la Vuelta a España en este año Suena la campana Porque ha llegado la última vuelta De este recorrido que tenemos en el día de hoy Se está terminando la etapa número 21 De la Vuelta a España 2023 Ya estamos a falta de 3.3 kilómetros Para llegar a la meta Estamos a 300 metros De que el gran Seth Cups Se convierta en el ganador De la Vuelta a España 2023 Estamos llegando Renko Benepoel Viene marcando el ritmo En el grupo principal 2.600 metros Y estos 5 ciclistas Quieren llevarse en esta etapa Pero ya estamos A 2.000 metros Para llegar a la meta Seth Cups Es el campeón de la Vuelta a España Mientras que en la parte principal Filippo gana Renko Benepoel Lo mismo que Caben Grand Vienen dando hasta su último aliento El que quiere salir Es el corredor belga Renko Benepoel Quiere salir El que empieza a tirar En primera persona Es Caben Grand En la parte de atrás Viene tirando El Bahrein Victorius Viene tirando el pelotón Las posibilidades De Juan Sebastián Molano Se vienen perdiendo Mientras que en la parte principal Tenemos que se va a definir El ganador De la etapa número 21 De la Vuelta a España 2023 Filippo gana También se pone En primera persona Entre estos 6 corredores Son los que se va a definir El ganador de la Vuelta a España 2023 Se viene en primera persona Caben Grand También tenemos Al corredor Renko Benepoel Filippo gana más atrás Tratando de dar hasta su último aliento Última rotonda Última vuelta Que vienen dando Los corredores Que vienen En el pelotón principal Va llegando el show De máxima adrenalina En la vuelta final En la etapa final De la Vuelta a España Se están quedando Como resignados Y el pelotón Viene con toda Nadie quiere salir El grupo ya viene Llegando Los máximos favoritos Quieren sprintar Sale Renko Benepoel Renko Benepoel Ha salido Detrás le sale El gran Caben Gramps No vemos por aquí El corredor Juan Sebastián Molano No venía ubicado Renko Benepoel Se quiere llevar La etapa Número 21 De la Vuelta a España 2023 Y por más Que ha querido Renko Viene dando Hasta su último suspiro Le va llegando Filippo gana Pero Caben Gramps Le viene pasando Caben Gramps Es el ganador De la última etapa De la Vuelta a España 2023 Tenemos que también Va llegando El corredor Seth Kuz Abrazado Con sus gregarios De lujo Hoy él no es un gregario Hoy él es el ganador De la Vuelta a España 2023 Vaya espectáculo El que hemos tenido En la Vuelta a España Así damos el final De esta gran vuelta Agradecemos A cada una De las personas Que han visto Nuestros videos Que han dejado Su like Que se suscriban A nuestro canal Si quieres estar Enterado De todo el mundo Del ciclismo Puedes suscribirte A nuestro canal Que vamos a estar Trayendo toda Información Del ciclismo mundial Ciclismo colombiano Y todo en general Agradecemos A cada una De las personas Y no siendo más Hasta un próximo video Amigos y compañeros De Colombia Tierra Escarabajos Gracias por ver el video